La apertura definitiva de la puerta prohibida de la lucha libre se abra, la puerta prohibida definitivamente se abra, donde en el año 2024 hemos presenciado más colaboraciones de las promociones de la lucha libre que nunca antes. AEW se ha asociado con empresas como la de Stardom, New Japan Pro Wrestling y la CMLL, mientras que la WWE ha tenido una asociación con TNA, Pro Wrestling NOA y la nueva promoción japonesa llamada Marigold. So señores, como hemos visto tantas colaboraciones entre empresas y un trabajo en equipo, en colaboración, se ha abrido una conversación muy importante que es básicamente AEW y WWE trabajando juntos, eso puede pasar. Han dicho aquí, Tony Khan apareció en un show llamado The Rich Azen Show y le preguntaron a Tony Khan si alguna vez pudiera imaginar un escenario en que las dos promociones más grandes del mundo se unan. ¿Tú te imaginas? AEW y WWE en un solo show, un super show, un pay-per-view de las dos empresas unidas. Bueno, Tony Khan respondió de esta manera, me encantaría que eso fuera posible, hacer un super show entre AEW y WWE. No sé, no sé, no sé si lo sea, pero sería genial si fuera posible para los fanáticos. Creo que sería maravilloso, pero hay muchas cosas comerciales desafiantes en el mundo de la lucha libre profesional que creo que haría que eso fuera algo muy difícil de hacer. Oye, hay muchas cosas comerciales que haría esto muy difícil de que pase. Palabras de Tony Khan. So, Tony Khan no dijo que no, tampoco dijo que va a pasar 100%. Tony Khan dijo que le gustaría que pasara. Es una idea que él tiene la mente abierta para eso. ¿Tú me entiendes? Eso es algo interesante. Oye, como dice Warren en el chat. Un pay-per-view, WWE vs AEW en un pay-per-view. Eso sería demasiado cool y chévere. Tú tener de que un pay-per-view, ¿no? En agosto, en septiembre, octubre, en cualquier fecha del año, que tú quieras. Vas a tener super estrellas de AEW, las mejores. Las mejores super estrellas masculinas y femeninas. Van a estar en este show por parte de AEW y por parte de WWE. Y van a tener como un AEW vs WWE de Super Showdown. Esto sería cool. Yo pagaría. Yo pago. Es más, yo pago. O hasta pongo la casa. Vendo la casa por ver eso. Y ya está pasando. Esto está pasando, señores. Hoy en día, hay muchas empresas que están colaborando juntas. La WWE TNA, AEW y New Japan Pro Wrestling. Vimos como AJ Styles estuvo en un show allá de la empresa NOA de Japón. Esto es algo que está pasando. Y yo creo que esto es inevitable. Esto es inevitable. Algún día va a pasar AEW juntos. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Y vemos como poco a poco Endeavor está tratando de unir y abrirse. Y abrirse. Vimos como hicieron una colaboración. Este es otro tema ya diferente. Pero viste como ellos hicieron una colaboración con Call of Duty. Call of Duty. El videojuego de Call of Duty. Y la WWE hicieron una colaboración en el videojuego. Mira. Si eso está pasando. Esta colaboración del videojuego. ¿Por qué no puede pasar también. Con. En la vida real con las empresas. ¿No? De la lucha libre. Ver a la WWE con AEW. Ver a AEW con TNA. Ver a. La empresa de México. Triple A. Con la WWE trabajando juntos. Creo que todo eso debe de pasar. En la industria. Ha crecido demasiado. Hay demasiada competencia hoy en día. Hay mucha competencia. Hay muchas empresas de lucha libre. Hay mucho talento grande. Hay mucho. Oye. Si tú viajas a Estados Unidos entero. Solamente en Estados Unidos. Hay mucho en los territorios. ¿No? Como Maryland. Washington D.C. Philadelphia. Nueva York. Tú tienes. Texas. California. Tienes allá también. Las Vegas. Las Vegas Nevada. Cada. Cada ciudad. Aquí. O cada estado. Tiene su propia empresa de lucha libre. Te lo apuesto. Yo. Me he metido en el internet. Y he hecho muchas investigaciones. Cada estado tiene su empresa. Y yo creo que muchos de esos talentos grandes. Que el mismo Cody Rose. Viajó todas estas empresas independientes. ¿No? Las Indies. Hay mucho talento grande. Que deberían de tener una oportunidad. De aparecer en AEW. De aparecer en la WWE. De aparecer allá en Japón. Debe de haber una unión. En mi opinión. Debe de haber una unión. En una colaboración. Entre AEW. Creo que es. Lo mejor para el negocio. Es mi opinión. Es mi opinión. Creo que hay mucho potencial. De unirnos. Trabajar juntos. Ok señores. Cartelera de. Combate. Que no queda. El casque match. Y yo quiero. Traer este tema a la mesa. Con ustedes. Como dice mi amigo Ricardo. En el chat. Ellos hagamos una llamada. Para hablar sobre este tema. Está muy interesante. Claro. Un tema muy interesante hermano. Hay que hablarlo. Pero hay que hablarlo. Así que amigo. Barner. Las WWE. Y AEW. Aparecen. Se parecen a la iPhone. Y a la Samsung. Exactamente. Exactamente. Tu me entiendes. Por ejemplo. iPhone y Samsung. Tu a ellos no lo vas a ver nunca. Trabajando siempre juntos. La competencia. 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 Pero por que no podemos trabajar juntos. Dime tu a mi. Por que no. Deberían. Deberían. Creo que deberían. Estamos perdiendo una oportunidad. Muy grande. Deberían. Y no solamente eso. Dime tu. Yo quisiera ver. Un Will Osprey. Contra AJ Styles. AJ Styles. O quisiera ver. Tal vez. Roman Reigns. Contra. Kenny Omega. ¿Mmm? ¿Mmm? O tal vez. Deja ver. O tal vez. CM Punk. Versus. Kenny Omega. Tu me entiendes. Hay tantos combates. Historias. Que. No se te va dando. O tu podias agregar. A Buddy Matthews. Con la historia. Que esta pasando con Dominic. Y Rhea Ripley. O unir a Buddy Matthews. Con un Judgment Day. Tu me entiendes. Hay tantas cosas. Que pueden pasar. Hay tantas cosas. Que pudieran pasar. Y desafortunadamente. No pasa. Porque hay tanta competencia. A. Empresas. La empresa. No se hablan una a la otra. Sabe. Este es un tema. Que deberían de considerarlo. Y hacerlo. Creo que al final del día. La empresa. Va a monetizar. Mucho dinero. Va a ganar mucho dinero. Las dos empresas. Van a ganar mucho dinero. Y los fanáticos. Van a ganar. Los fanáticos. Van a tener un buen show. Y. Todos ganamos. Claro. Cuando tu tienes dos. Cuando tu tienes dos egos. Como la WWE. Y AEW. Esos dos egos. Tu vas a tener que entender. Quien va a ser el jobber del combate. Quien va a perder los combates. Y quien va a ganar los combates. Porque tu tienes dos compañías grandes. Que tienen un ego. Que no quieren perder. So. En términos de historia. De monetización. De egos. Vamos a tener que tener una madurez. Para que esto pase. Y sentarnos. Y sentarnos a hablar. Ok. Vamos a hacer esto de esta manera. Tu vas a ganar este combate. Yo voy a ganar este combate. Vamos a hacer. Tu te imaginas. El cerebro de Tony Khan. Con el cerebro de Triple H. Junto. En un. En una reunión. Armando historias. Armando historias. Armando historias. Para la WWE. Tu te imaginas. Esos dos. Esos dos cerebros. Juntos. Creando un evento central. Triple H. Tony Khan. Armando. Una cartelera. Si. Amigos. Brown Break. Que lo que pasa es que. El 70%. Del roster de AEW. Son. WWE. X. WWE. Uh-huh. 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 Pero. Pero mira. Yo sé que son. X. WWE. Pero hay unos cuantos. Que no son. Hay una lista. Los John Bucks. Kenny Omega. MJF. Will Osprey. Hay unos cuantos. Que no son. De. X. WWE. Que se puede hacer algo grande. Se puede hacer algo maravilloso. Uh. Seguirán el chat amigo. Brown Break. Así es amigo Warner. Si se da la colaboración. Hay. Que ser muy imparcial. Exactamente. Tu ve. Ese es el detalle. Como vamos a ser imparciales. Como vamos a asegurarnos de que. No. No. No haya un favoritismo de un lado. Tu me entiendes. Yo no quiero tener un favoritismo de un lado. Y un favoritismo de otro lado. No. Ese es el detalle. Juan Camilo. Ricardo. Te voy a mandar el link. Ahora mismo Ricardo. Te digo Juan Camilo. Sorry. Tengo la cabeza de Juan Camilo. Ricardo. Te voy a mandar el link. Tu ve. Ese es el detalle. Yo quisiera ver. Esa reunión. Ver esa colaboración. Entre AEW y WWE. Sería algo espectacular. Y yo pagaría por ver. Y yo pagaría por ver. Juan Camilo. Juan Camilo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Juan Camilo. ¿Cuál de pantalla, bro? ¿Cómo estás? Yo no me voy a quedar con Emma. ¿Tuyo? ¿No te quiere que haya quedado? Ay, yo ando. Ay, yo ando. Es más, ponga que tú quieras de árbitro. Pero nos vamos a dar durísimo. Tú y John. ¿Te gustó el tema de la colaboración Entre AEW y WWE Como Tony Khan está abierto para hacerlo Si Es que yo quiero dar un punto Muy importante Suéltalo ¿Qué haces Con John Monstie Que odia a Triple H No, 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 eso se habla Mira como si un poco odiaba a Triple H Eso se habla Acá una idea No sé, que se llegue a Tony Khan le dice Que porno contra Seth Rollins, pero yo quiero que gane John Monstie Triple H por el odio que le tiene dice No, tiene que ganar Seth Rollins Yo tengo Una opinión sobre Algo Hay que considerar algo El factor dinero Y el factor publicidad Para el público Ah John Monstie no quiere bien Por Triple H Que si hay un buen dinero De por medio No es verdad Que no va a ser trase En la lucha Ajá Hay que ver Cómo se maneja Cada luchador Bueno, si es por una noche Como hicieron con Naya Jazz Con los revés Con el Río Rumble Por un día No, lo que es El final se quedó Pero parece que hubo Conversaciones De ofrecerle un dinero Para que hiciera Esa aparición En el Rumble Lo mismo pueden hacer Con los temas Porque al final Van a ganar ellos Y va a ganar el público Y es más dinero Y más publicidad Gratuita Como quien dice Entre comillas Porque Si ese evento se da No van a dejar de hablar Por meses De ese pay per view Ajá Ya tú sabes Por un poco Para ambos Que se repita Incluso La mercancía Como playera Lo que está Con lo que no se haya vendido Se va a vender Se va a vender Ahí en este evento Estoy de acuerdo contigo El que estaba Que estaba En el sótano Va a ascender Porque se Hubo una lucha En un encontronazo Contra otros Luchadores De otra empresa En un solo pay per view Estoy de acuerdo contigo Hermano Tú lo explicaste De una manera Perfectamente bien Perfectamente bien Tú tienes toda la razón Ahí Cuando lleguen A negociar Cuando hablen de dinero Y hablen de Mira Vamos a hacer esto Vamos a pagar esto Esto es un negocio Esto es una empresa Queremos Lo mejor para los fanáticos Vamos a trabajar De esta manera Si Si En Pong Regresó Que yo pensaba Que no iba a pasar Nunca Y lograron Hablar Y llegar A un precio Económico Y contratación John Mossy Se sienta Te lo digo a ti Eso Ricardo Eso va a pasar Y tú le pones ahí Ponlo Ponle 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 que Roman Reigns Sabe Sea Este por medio Para tener la conversación Inicial Para que Roman Reigns Ayude a tener esa conversación Inicial Para hacer el acercamiento A John Mossy Por ejemplo Ok Tú ves Ahí Va a estar muy interesante Si se da Bueno Lo más interesante Sería Enfrentar Todos los campeones Contra campeón Doble W Ahí caería Cool la historia Y las promos Serían épicas Épicas Serían las promos De que yo sea El campeón universal Juan Camilo Le manda saludos A ustedes Pam Pam Una Una brutalidad Incluso Hay que considerar Darle un buen papel A Demis Si se da eso Porque Demis Es brutal Haciendo promos Muchachos Te imaginas Tirándole promos De Demis Una maldita bestia Demis Una bestia En el promo Oye Demis Es su mejor versión Es cuando es villano Y le dan un micrófono ¿Ustedes viven el diseño Que hizo MJF Del título? No Deja a verlo Espérate Yo no lo he visto ¿No? MJF Hame buscarle aquí La foto MJF New Champion Diseño Juan Camilo Le manda saludos A ustedes Está en el chat Juan Camilo Ya estoy viendo aquí El diseño Uff Mandala por el grupo Para yo verlo La mandala por el grupo Tú a ver ahora mismo Wow Que maldito diseño No Te lo voy a poner aquí En los comentarios La foto What the fuck Está duro el diseño Juan Ricardo Te lo voy a decir Te lo voy a decir Digan lo que digan A mi me gusta Lo que está haciendo Tony No es que es perfecto Pero está haciendo algo ¿Sabe? Está sacando la cabeza Está sacando la cabeza Como segunda empresa Del mundo No creo que será posible Esa colaboración Con Triple H Si hubiera sido Con Vince McMahon Que hubiera sido Que hubiera sido Que hubiera sido Más difícil Esto tú eres Con Vince McMahon A veces es más difícil Ya voy Es todo más difícil Porque mira Shawn Michaels Ya aconseja a Triple H De que mira Eso sería una buena opción Y ayudaría Mucho a la empresa No tanto a la otra Y Que bueno Los dos se entienden Y son Son luchadores No parece que Ese campeonato Que le quedó brutal A MJ Lo estoy mandando Lo mismo Para el grupo Dios Bro Pues yo creo que Con Triple H Más fácil se ve Y con TKO Porque TKO Son negociantes Ellos quieren hacer dinero Porque mira Fusionaron La UFC Con WWE Y nació TKO Ajá Pero por Un evento O sea Todo en esto Viene posible Ya que son negocios Ajá Ajá ¿Qué pasó Omar? Eso Eso es lo importante Eso es lo importante Que hagan ese negocio Y que todo Hay la manera del grupo Del 2K Te voy a decir algo Un título de diamantes Estoy viendo Estaba brutal Ese campeonato Durísimo Mira, mira, mira Superó el diseño Que hay actual En WWE Y lo superaron Lo superaron Tú crees Verdad El de la WWE Universal Se ve cool Pero el de diamantes De IW Pero ya se pasó Diamante Manito Lo pasó Espérate 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 Que Ricardo Me dice Juan Camilo Me dice Que ese no Le ha buscado Otra parte Ese no es O no Ese es el viejo Ese es el viejo Ese es el viejo Ese no es Mándame la imagen En el grupo Yo tengo una idea Me llevo una idea Que tal si Algunos campeonatos De 2K Lo pasamos Al diamante En la próxima temporada De verdad Claro Se habría más bonito El mismo color Pero en diamante Ey yo Pero no te voy a Se enamorado Del título Le pasó Hace rato Que lo hizo Eso lo necesitamos En el 2K De títulos Dios De Randy Orton Te estamos matando O estamos violando A Randy Orton En este combate Eso es Estados Unidos Ok Estados Unidos Título americano Guau Título americano Pero tú estás Estás pidiendo Una actualización Del que estaba O lo sacan nuevo ¿Qué onda? ¿Esta es una actualización del que estaba? O lo sacan nuevo Lo sacaron nuevo Lo sacaron nuevo Adelante Adelante Ahora Después lo actualizan Más adelante Y después lo actualizan Más adelante Ellos Fíjate Si así Hubieran hecho El título De los Estados Unidos De los Estados Unidos No me hubiera quejado Como hicieron Como AW sacó el título De los Estados Unidos De ellos mismos Ahorita Después llega La WWE Con el campeonato europeo Y pone El campeonato De los Estados Unidos En la cartelera